Una de las mejores cosas sobre los Bacroms es que todo el mundo puede escribir sus propios niveles, entidades u objetos. La gente comenzó a hacer muchos niveles vacíos o con un propósito humorístico, así que se inventaron los niveles en broma, los cuales funcionan como un canon aparte que no influye en los Bacroms reales. Así que en este video hablaré sobre algunos de los más curiosos que existen. Uno de los más conocidos es el nivel Moai, clase Moai, el cual es enigmático. Se trata de una isla parecida a la isla de Pascua ubicada en Chile. Como en la realidad, aquí verás cientos de Moais, pero estos estarán vivos. Los Moais son pasivos, algunos escucharán música o jugarán por ahí. Verás algunas cabañas con gente, ya que se suele usar este sitio para vacacionar. Ellos se hacen llamar los adoradores de Moais, son 10 y aceptarán el comercio. Para entrar debes hallar un Moai en cualquier nivel. Y para salir, encuentra un Moai diabólico, el cual te llevará al purgatorio de Moais. Este nivel es sumamente peligroso, es clase de zona de muerte y también es enigmático. Es parecido al nivel 0 original, pero aquí verás miles de Moais incapaces de moverse, pero te lanzarán fuego de sus bocas cuando te vean. Si los tocas, morirás instantáneamente, y si escapas, te encontrarás con la infinidad de este nivel. Se recomienda quedarse en el anterior nivel, pero si se logra entrar aquí, busca una puerta llamada última oportunidad, la cual te devolverá al nivel Moai. Corre por tu café, el cual es un subnivel de los Kothiroms, es de clase zona de muerte. Este sitio es sumamente parecido al nivel corre por tu vida, pero es mucho más peligroso, ya que tendrás que tomarte un café al final del pasillo, el cual puede ser desde una taza hasta litros de café. Además, las entidades serán mucho más rápidas de lo habitual y más hostiles. Para escapar, puedes hacer no clip en el suelo, aunque esto te llevará a uno de los niveles más complicados. Si querés salir de forma segura, corre hasta el final y bebe el café, para llegar a algún nivel de clase habitable. El último nivel de este video también es enigmático, su dificultad es desconocida, y se llama la melancolía del pasado comercial. Este nivel es especial, ya que fue hecho con una inteligencia artificial. Se le pidió que creara un nivel sobre un centro comercial, el cual está vacío. Oirás voces sin ninguna procedencia aparente, el sitio estará abandonado y sentirás como el vacío te abruma. Aquellas tiendas llenas de gente comprando o probándose ropa, ahora será un simple recuerdo del pasado, el eco resonará por los pasillos y tan solo recordarás aquel bullicio que solía llenar a los centros comerciales. Este nivel captura la esencia melancólica de un centro comercial que una vez floreció con vida y comercio, pero que ahora permanece como testigo silencioso del paso del tiempo y el abandono. Esperando que, en algún momento de su existencia, regresen sus días de felicidad y visitas. Sabiendo que las personas nunca encontrarán este sitio otra vez.